A las 6 y media de la tarde, inauguración de la pista de hielo. Y ahí están los compañeros técnicos. Fuerte el aplauso para todos los técnicos que han hecho posible este espectáculo el día de hoy para todos nuestros compañeros. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Feliz Navidad! Fuerte, fuerte el aplauso para nuestra alcaldesa que de esta manera da inicio los festejos de Navidad de nuestra alcaldía con este encendido del árbol. Árbol de Navidad que estará acompañándonos todas estas festividades hasta el día 6 de enero. Y por supuesto con estos adornos tan bellos de nuestra alcaldía que iluminan toda la esplanada, toda la fachada del edificio de la alcaldía. Los túneles luminosos, todas las piñatas iluminados. Y como lo mencionaba nuestra alcaldesa, estos son días de fiel. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!